Les decía al comienzo de este acto que se había convocado también para dar a conocer el nombre de la persona que pregonará la Semana Santa Bellesolotana. Como ustedes saben, el procedimiento habitual para la elección del pregonero comienza con la presentación de una terna de nombres que me hace llegar la Junta de Cofradías de Semana Santa. Y a partir de ahí es a mí a quien le cabe el honor de decidir quién ofrecerá el pregón anunciador de la Semana de Pasión, acto que se celebrará en la Catedral. Pero también decirles que no tendría ningún sentido que el alcalde ejerciera esta prerrogativa, o al menos así yo lo entiendo, sin el debido consenso con la Junta de Cofradías. Y ese es el consenso, es lo que presidió la decisión del año pasado y este también. En esta ocasión el pregonero será don Luis Javier Arguello García, natural de Méneses de Campos, Palencia. Fue nombrado obispo auxiliar de Valladolid el pasado 3 de junio del año 2016. Bueno, el haber recibido esta invitación a hacer el pregón de la Semana Santa, de este acontecimiento central en la vida de los creyentes, supone para mí, por una parte, un agradecimiento, una emoción, y al mismo tiempo una responsabilidad que diría yo que es cuasi ministerial. En definitiva, yo creo que un sacerdote de la Iglesia, un pastor, es un pregonero, un anunciador de la buena noticia, un anunciador del reino que llega, un anunciador de este gran misterio pascual de Jesucristo que celebramos en la Pascua, en Semana Santa. Hacerlo en Valladolid con las diversas dimensiones que tiene la Semana Santa, en este acto en el que se entrecruzan en la catedral la ciudad y la comunidad cristiana, las instituciones de nuestro municipio y también la realidad de las cofradías y del pueblo santo de Dios, le da también un carácter singular, tratándose, por tanto, de un pregón, de un anuncio, de un acontecimiento del que surge vida, pero también cultura, arte, experiencia de vida compartida en las cofradías, en fin, todo esto. Entonces, anunciarlo, pregonarlo, para mí es una responsabilidad y al mismo tiempo una gracia. Se trata eso de anunciar el acontecimiento para el que a lo largo de toda la cuaresma nos iremos preparando y para vivir lo que es verdaderamente el acontecimiento central de nuestra fe, donde aspectos como la cruz como señal de los cristianos, la Eucaristía que nos convoca cada domingo precisamente para celebrar esta misma Pascua, el recorrido, el itinerario de los diversos pasos o misterios del Señor, camino de la cruz y desde la cruz, pues constituyen aspectos básicos de nuestra fe. Eso lo concentramos en la Semana Santa, luego lo tratamos de vivir a lo largo del año, especialmente el domingo, porque somos el pueblo del domingo. Entonces, este es, en definitiva, lo que se trata de anunciar, de pregonar, en un pregón que convoque a vivir este acontecimiento tan central y singular de nuestra vida de cristianos y que, además, es un acontecimiento social y cultural en la ciudad. Arguello tiene una larga vinculación con Valladolid, donde estudió en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes y, posteriormente, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, donde se licenció con premio extraordinario. Además, estudió teología en el convento de los agustinos filipinos de nuestra ciudad. En 1986 fue ordenado presbítero y, desde entonces, ha desempeñado diversos cargos en la diócesis de Valladolid, tales como los de formador y rector en el Seminario Diocesano, vicario episcopal y miembro del Consejo Episcopal, delegado de pastoral vocacional y miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. Actualmente es vicario general y moderador de la curia diocesana, miembro del Consejo de Consultores, de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral, del Consejo de Asuntos Económicos y del Consejo Episcopal, de la Comisión Permanente, del Consejo Pastoral y de la Comisión para el Diaconado Permanente. La verdad, no sé cómo lo haces para atender todas estas obligaciones. En 2011 fue nombrado vicario general de la archidiócesis de Valladolid por el arzobispo don Ricardo Blázquez y el 14 de abril de 2016, como ya todos ustedes conocen, fue designado obispo auxiliar de la misma archidiócesis por el Papa Francisco, asignándole la sede titular de Hipagro Aguilar de la Frontera. Su ordenación episcopal tuvo lugar, como he señalado anteriormente, el 3 de junio, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid, en una ceremonia precedida por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Más allá del extenso currículum que he intentado resumir, Luis Arguello también es bien conocido en Valladolid por su compromiso social. Podría hacer referencia a muchos ejemplos al respecto, pero en consonancia con la humildad que caracteriza al obispo auxiliar, me limitaré a señalar dos. Primero, que fue presidente de la Comisión Justicia y Paz de Valladolid y que, en colaboración con Cáritas, ha dedicado una buena parte de su vida a la atención a toxicómanos. Otra característica que quisiera resaltar de Arguello radica en su reiterada defensa de la idea de que es necesario que exista colaboración y respeto mutuo entre las administraciones públicas y la Iglesia. Con personas con el buen talante que posee Luis Arguello resulta sencillo para quienes dirigimos instituciones mantener una relación que yo calificaría en este momento de excelente, porque tenemos mucho campo de actuación común. En este sentido, el propio Arguello proclamó, por ejemplo, en la ceremonia de su ordenación como obispo auxiliar, que queremos ofreceros nuestro amor a la vida en medio del invierno demográfico, queremos colaborar en el impulso y renovación del estado de bienestar con nuestra presencia en la educación, la sanidad y los servicios sociales. Igualmente, podemos recordar otras declaraciones en las que apela por trabajar en una sociedad en la que el bien común, la justicia y la dignidad resplandezca. Por todas esas razones y por su profundo conocimiento de la Semana de Pasión Valle Soletana, el pregonero de la Semana Santa de Valladolid será un hombre bondadoso, Luis Arguello. Por tanto, muchas gracias también, Luis, por aceptar y por mi parte, nada más.